La tarde del lunes santo La iglesia de mi barrio, la más chiquita, la más chiquita Abre sus puertas de par en par Y suenan repicando las campanitas, las campanitas Ya sale de la palma ese grito viñero El sol ya está bajando para mirar lo bien del cielo Arriba cargadores con él, arriba que es Jesús El más pobre y el más humilde de los nacidos Misericordia no le han tenido, por eso está muriendo en la cruz Mírala y hace ver a su madre la de la fela que va llorando detrás de él Despacito, muy despacio, cargado Que sea como una oración el sonido de tu horquilla Llévala con el vacío y el compás Como cuando nuestro mar acaricia la barquilla Hasta el viento de levante se acercó Porque quiere acompañarla La marea de la playa y su rumbo Y una caña en un balcón Se inclinó para besarla Lenta se va aleando la procesión Suenan las trompetas, suena el tambor Y vibran de esos viñeros Porque en su cosa maravillosa Ponen el alma Ponen el alma Subtitulado por Jnkoil